Bueno amigos de Seacho Televisión estamos de vuelta aquí en Atracción, por favor escríbanos estamos en Atracción 360 en Twitter, obviamente Facebook y todo lo que acontece en la página de Internet, Atracción360.com, en un ratito les voy a platicar qué es lo que está pasando en el ciberespacio, cuáles son las principales notas que están siendo leídas en nuestro sitio de Internet, mientras tanto vamos a regresar al punto que les comentaba al principio del programa y es que la decimotercera Expo de Reparación Automotriz está a punto de arrancar, es una exhibición que más que coches, más que finalmente producto acabado, está dirigida para aquellos interesados en el rubro de la reparación automotriz, puede ser estudiante, puede ser a lo mejor algún interesado, algún aficionado, pero sobre todo si tú estás involucrado en algún proceso de la cadena productiva de la reparación automotriz, este es un espacio en donde tú podrás encontrar obviamente a los principales proveedores, pero sobre todo la capacitación que requieres para que todo lo que tiene que ver con las reparaciones se haga de modo profesional, aquí tenemos unas cifras que de verdad son escandalosas y son alarmantes, sobre todo para quienes llevamos nuestro vehículo y lo confiamos a la gente que que de pronto nos lo tiene que reparar por algún siniestro y es que el 95% de los micro talleres, perdón, el 95% de los talleres que hay en la República Mexicana son micro talleres, es decir, son talleres pequeños, no son estos grandes complejos a los que estamos acostumbrados de pronto o grandes agencias y de estos, el universo que es de 31 mil 384, ¿cuántos creen ustedes que están certificados por algún órgano o por alguna institución reguladora? Tan solo el 4%, esto es alarmante porque obviamente muchos de los talleres a los cuales nosotros recurrimos de pronto son improvisados, a veces no tienen las garantías, la mayor parte de las ocasiones no tienen las herramientas y los procesos adecuados y por ende pues nuestros coches de pronto por ahí empiezan a blanquearse o por ahí empiezan a verse brillosos o a cambiar la pintura de tono, esto es precisamente por la falta de certificación, esta exproporación automotriz que se va a realizar el 12 y el 13 de marzo aquí en el World Trade Center no tiene ningún costo, esto es importante pues porque la idea es que la mayor cantidad de personas estén involucradas de forma certificada con calidad para que cada vez más esto pues sea una ya no una moda sino más bien sea una garantía de que los vehículos que estamos conduciendo están en óptimas condiciones y es que aquí les va un dato, el año pasado 2.6 millones de accidentes vehiculares cobraron la vida de 17 mil personas, esto pues tiene mucho que ver con qué tan bien cuidados están los vehículos en los que estamos, más allá de las medidas de seguridad, más allá de las vialidades y de que bueno de pronto aquí en nuestro país la infraestructura no es la mejor, nosotros atentamos en cuenta de nuestra vida porque no llevamos el vehículo al lugar indicado, de pronto nos sale por ahí algún amigo, no yo te lo dejo en óptimas condiciones y esto no necesariamente es correcto, es cierto ¿no? De 11 a 8 de la noche van a estar los profesionales de este sector, los estudiantes como les comentaba hace un momento podrán entrar el día jueves 12 de marzo de 2 a 5 con la credencial vigente sin ningún costo, obviamente todo lo que tiene que ver con este mundo automotriz, México está en pañales y desde mi punto de vista sería interesante que nos diéramos una vuelta por este tipo de exhibiciones porque no sólo quienes finalmente van a reparar el vehículo tienen que estar involucrados sino también nosotros como clientes tendríamos que tener una preparación, exigir una garantía de las partes que están poniéndole, de los procesos, de la tecnología a través de la cual fue reparado nuestro vehículo, ustedes bien saben que obviamente no es lo mismo estar en una línea de producción con una buena cantidad de ingenieros alrededor del auto cuando lo están armando para dejar el vehículo en óptimas condiciones que una vez que ya sufrió una colisión una persona o a lo mejor dos estén involucradas en el proceso de reparación y que las herramientas, los materiales y sobre todo los procesos no tengan absolutamente nada que ver con la certificación que llevaron los ingenieros de la marca que hizo nuestro vehículo para dejarlo en óptimas condiciones. Me llaman mucho la atención las cifras porque de pronto son demasiados los vacíos, las carencias que tienen estos talleres, estos changarritos que pronto encontramos en cada esquina. Por favor, uno de los instrumentos que mayor certificación tiene en esto es SESBI, Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México. Cuando ustedes vean su taller pregúntenle, oye, ¿quién te certificó o quién te está dando la garantía de que lo que vas a hacer tiene pues todos los procesos de calidad? Seguramente por ahí si están bien certificados sus talleres les darán este nombre de SESBI. Y de ahí vamos a pasar a lo que está ocurriendo, como les comentaba hace un ratito, allá en Atracción 360. Hay tres notas que ahorita están dando mucho de qué hablar. Obviamente una de ellas es la de Bugatti. La era de Bugatti Veyron termina con una edición La Finale, como le llamaron a este vehículo. Es un auto, ahorita que terminamos de ver este proceso de pintura nos vamos a la siguiente imagen. Pero les comentaba de esta edición La Finale. ¿Por qué? Porque es un Bugatti que llama mucho la atención, pues es el último de 450 unidades que fueron construidas a lo largo de los 10 años de vida de este Veyron, uno de los autos más rápidos, más deportivos. Este, nada más para que le den ahí una calada, tiene 1200 caballos de fuerza. Obviamente supera los 400 kilómetros por hora cuando tienes la carretera y el valor de pisarle el acelerador. Este Veyron es de las notas que más están comentando allá en Atracción 360. Otra es un híbrido de la marca Koiseng, un reguera, que también ya entró a la moda de los vehículos que tienen asistencias eléctricas para darle mayor impulso, para darle mayor punch. Esta marca no se puede quedar atrás y ya tienen ahí su híbrido, un híbrido muy potente. Y finalmente, bueno, una nota de servicio que ustedes por favor vean aquí en Atracción 360. Y esta tiene que ver con cómo es que funciona esta verificación para los autos híbridos o eléctricos, los cuales aquí en el área metropolitana están exentos. Sin embargo, yo tuve la experiencia de que me detuvieron allá en Tlalpan porque el coche no tenía el holograma al cual están acostumbrados los oficiales de tránsito. Me tuve que bajar, explicarles que era un coche híbrido y al final del día, bueno, ya no tuve ningún percance. Pero para que ustedes no pasen o no nos agarran sorprendidos, lo interesante es que se metan a ver aquí en Atracción 360 cuál es el proceso indicado, cómo es el holograma con el cual ustedes van a estar identificados y finalmente cuáles son los procedimientos que tienen que llevar a cabo porque ustedes bien saben que van a llegar a un verificentro y es muy probable que no tengan toda la información o la capacitación para tratar como es debido a un auto eléctrico o un auto híbrido que, bueno, ya están llegando a nuestro país y tenemos que estar listos para recibirlos. Por mi parte, es todo, el tiempo se agotó, pero no se pierdan este sábado a las 9 de la mañana, Atracción 360, una horita acerca de todo lo que acontece alrededor del mundo automotriz. Por favor, quédense en la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!